Dramáticos momentos se vivieron en la NASCAR Peak Series en León, Guanajuato, cuando el piloto Santiago Tobar perdió control de su vehículo e impactó contra las vallas de contención que separaban a los aficionados de tan solo unos metros de la pista. Aunque el accidente se mostró alarmante... Gracias por ver el video.